24 horas llorando por vos De la vida aprendí, tres cosas importantes, hay que cuidar la salud, tomarse un vino y no morir por amor De la vida aprendí, tres cosas importantes, hay que cuidar la salud, tomarse un vino y no morir por amor 24 horas llorando por vos y no pasa nada 24 horas llorando por vos y no pasa nada Me quiero matar, me quiero robar, me quiero morir por vos Drogano, Drogano, Dino sí, Dino sí Drogano, 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 Dino, Dino sí Ay querida, no quiero estar solo, si no estás conmigo yo me tomo todo Ay querida, no quiero estar solo, si no estás conmigo yo me tomo todo De la vida aprendí, de cosas importantes hay que cuidar la salud, tomarse un vino y no morir por amor De la vida aprendí, de cosas importantes hay que cuidar la salud, tomarse un vino y no morir por amor Baby, cuatro horas llorando por vos y no pasa nada Baby, cuatro horas llorando por vos y no pasa nada Baby, cuatro horas llorando por vos y no pasa nada Baby, cuatro horas llorando por vos y no pasa nada